El día de hoy cumplimos 20 años como AGER, Asociación de Generadores con Energía Renovable. Le damos gracias a todos nuestros asociados porque hemos llegado a generar una historia, porque la matriz energética se ha diversificado. Agradecerles la confianza que durante estos 20 años nos han tenido en el trabajo, en la administración de los recursos, en confiarnos también en el acompañamiento para los esfuerzos que se tienen en fortalecer las capacidades de sostenibilidad y ambientales. Estamos acompañados por las principales figuras del Ministerio de Energía y Minas, de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y del administrador del mercado mayorista, así como de nuestros aliados estratégicos como Cámara de Industria, Centrarse, entre otros. AGER está conformada por diferentes empresas del sector privado que se dedican a la generación de energía renovable, entre ellas hidroeléctrica, energía eólica, energía solar, energía geotérmica y cualquier tecnología renovable que genere electricidad. Hemos logrado acompañar a los inversionistas del país que con su capital y el financiamiento bancario que nosotros podemos acceder, pues han logrado convertir al parque generador de electricidad en un 70% renovable. Vamos a seguir adelante impulsando las energías renovables cumpliendo con la política energética del país. Guatemala avanza, Guatemala mejora, creo que al final los mismos usuarios se darán cuenta que tenemos energía más barata gracias a esas energías renovables. Nos sentimos muy felices de estar contribuyendo también a Guatemala y a cada uno de los guatemaltecos aportando a la electricidad que todos consumimos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las industrias, en los comercios y con ello pues aportar también a la competitividad de los guatemaltecos. ¡Gracias!